La verdad que con mucha alegría, después como vos decías, Norma, de un año y meses de esfuerzo, bueno, se ha logrado firmar los convenios necesarios y podemos confirmar que próximamente vamos a empezar con la construcción de 20 viviendas en Teca. El proceso de construcción es un servicio de autoconstrucción de viviendas, o sea, las mismas familias van a construir su vivienda asistidas y acompañadas por un equipo técnico. Así que el próximo 30 de noviembre se va a hacer la bendición del espacio y la piedra fundamental por parte del Padre José y el 1 de diciembre comienza la construcción, que está prevista para 365 días. Así que la verdad que nos explota el corazón de alegría y de agradecimiento, bueno, primero a Dios por darnos la fuerza suficiente para estar en este tiempo, en este momento y acompañar a la familia y luego también la alegría y la emoción de cada una de las familias que van a ser parte de este proyecto. ¿Cuánto se seleccionó a las familias? Las familias fueron seleccionadas por estado de vulnerabilidad, por aquellas familias que no tenían, por supuesto, otra vivienda, que no tenían de bajos recursos y, bueno, nuestra opción fundamental siempre son las comunidades y personas más pobres y excluidas, así que se selecciona de esa manera. Hay algunas familias en lista de espera por cualquier cosa que pase en el medio, pero, bueno, ya hace un año y largo que venimos trabajando con las familias, intentando no crear mayores expectativas porque el sueño de una vivienda propia nos atraviesa a todos, pero, bueno, hasta que gracias a Dios pudimos dar buenas noticias. ¿Este plan que estaba previsto para Esquel, es el mismo? Sí, es ese mismo plan. ¿Empresa va a ser esta vivienda? No, no es empresa, es autoconstrucción de viviendas. Las familias van a ser capacitadas y acompañadas por un equipo técnico que incluye el proyecto y ellas mismas van a construir sus viviendas. ¿Los fondos nacionales se han accedido para concretar esto? Sí, son los fondos nacionales, sí, sí. ¿Teca aporta los terrenos? Sí, lo primero que en cualquier proyecto de viviendas de estas características que lleva adelante Cáritas, lo primero que se pide es que el municipio, o en algún privado, en alguna oportunidad, pueda aportar los terrenos. Ese es lo primero. Lo que trabó la situación, Sonia, fue eso, ¿no? ¿No estaban los terrenos? No estaban los terrenos, exactamente. Sí, sí, sí. En las primeras conversaciones con el señor Intendente de Teca, la verdad que fue muy cordial y fue muy rápido la gestión de la cesión de tierras, entonces se pudo avanzar también con rapidez. ¿Me decías un año para la construcción? Sí, hay un plan de trabajo, por supuesto, que hay que cumplir, y hablábamos con las familias que si todo sale bien y que cumplimos ese plan de trabajo para la Navidad del próximo año, cada uno va a estar festejando Navidad en sus hogares. ¿Qué características de las viviendas son? Viviendas de construcción tradicional, de ladrillos, de dos dormitorios y con llave en mano.